Que-que Que-que-que 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 Que alasca ma bien pa ma lichwe Yo nací de escuro Que-que-que Itulando Veda la yaclick-zop Veda la yaclick-zop Swap, 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 Swap- Swap Baila la yaclick-zop Riqui pila gale raro riqui chavo Y yo La que tu cubana toje jine Riqui pila vialo gaba nabamu Agire baro tu mamangu tu goutu anam Ah y yo Sangua lengua riquiri arichu Riqui taba riqui taba richu Disigololi riqui arichu Ah y yo Eriki du bari du barichu Riqui sei arichu Lieva de Roma riqui arichu Ah y yo Gale bato ariba le vele bato huile Y yo Aucana le racho gambu aye Ah y yo A la ve a la du fakum Fakum Tipi la fakum Aucana le racho gambu aye Ah y yo Elue la le pala vajayu 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 Tawenta le riquiri arichu Oh mi faosa naka la waiki Jikita Tawenta le riquiri arichu Ok mi faosa naka la waiki Tawenta le riquiri arichu Ah y yo Hora vajayu Elue la fakum Elue la la duran Elue la le pala vajayu Wazwara-wara choma ujia-jia na, velu gatongi mula tali voya Manawai Manawai 6 denkele Menai музia Goemaria Sista Omo mer Goemaria Choloma we La buena vamos a otro Choloma we Para el gambler guanabunde Choloma we Para el gambler guanabunde Choloma we Para el gambler guanabunde Choloma we No inquietas le palabra chadi Choloma we Para el gambler guanabunde 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 Para el gambler guanabunde Choloma we Para el gambler guanabunde Choloma we Para el gambler guanabunde Una bomba Ay, yo Yo en Alemán quiero ser tu Eh, que estaba, que estaba, que yo Disse con lo leo, ¿y qué hay en tu? Ay, yo Eric Duarte, ¿y qué es eso? Y quise, ¿y qué hay en tu? Lleva el rumbo, ¿y qué hay en tu? Ay, yo Lo de la patrua, lo de la patrua Y yo Vamos a el rato, vamos a ver Ay, yo, yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!